Hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube en esta ocasión he preparado una rutina para relajar todo tu cuerpo quitar tensiones darle un poco de flexibilidad para tener un poco más de agilidad y quitar también dolores bueno vamos a comenzar nos reclinamos en el respaldo la espalda apoyada y con una pierna estirada llevamos la otra al pecho en todos los ejercicios los vamos a mantener aproximadamente de 20 a 30 segundos y vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones profundas bueno en este otro ejercicio vamos a estirar el glúteo cruzas la pierna y debes de empujar con una mano hacia abajo la pierna para abrir un poco la cadera y estirar también glúteo y estirar aductor este otro ejercicio es de glúteos estiramiento de glúteo y estira también un pelín la cintura apoyada con él con el brazo derecho en el respaldo te ayudas un poco a hacer ese giro al máximo vamos a por otro ejercicio en el que vamos a estirar también glúteos y espalda intentamos llegar lo más cerca posible de la pierna vamos inhalando y exhalando cada vez que salas intentas llegar un poco más lejos intenta ganarle terreno al músculo para darle un poco más de flexibilidad aquí estiramos isquiotibiales cambiamos a estirar ahora toda la columna redondeando la espalda muy bien inhalas subes y vamos a hacer los mismos estiramientos con la otra pierna llevas la rodilla al pecho en este estira glúteos y también un poco la zona lumbar es muy bueno cuando tengamos esa zona sobrecargada va muy bien volvemos a cruzar la pierna y empujamos con la mano en la zona de la rodilla empujamos un poco abriendo la cadera vamos a por otro ejercicio de glúteos intentando cruzar te apoyas en el respaldo y tiras de la pierna intentando hacer un giro de tu cuerpo y con la columna recta en todos los ejercicios tenemos que sentir y buscar estiramiento en el caso de que sintieras pinchazo o dolor en la columna porque tú tengas alguna lesión entonces lo haces un poco más corto o más suave o incluso paramos pero ese sí se tiene que sentir el estiramiento porque el estiramiento flexibiliza la musculatura te relaja quita estrés cuando termines toda la sesión te notará bastante más relajado todo tu cuerpo quita tensiones del trabajo del estrés muchas veces de estar sentado mucho tiempo de pie los estiramientos de las piernas también va muy bien para activar la circulación para las personas que pasan mucho tiempo sentadas volvemos ahí a estirar la columna que va genial para relajar toda la musculatura para vertebral subimos redondeando la columna seguimos ahí con estiramiento de la columna a la zona lumbar y cintura apoyándonos en el respaldo para poder traccionar un poco y girar un poco más lejos con la cara también la llevas hacia atrás porque así también haces un poco de estiramiento de la parte lateral del cuello recuerda inhalar y exhalar en todos los estiramientos profundamente con eso una música relajante que además te va a ayudar a que tu mente se relaje mucho más con apoyo de la silla la mano en la silla vamos hacia el lado y estiramos cintura aquí debes de tener cuidado en el brazo que está apoyando la mano que está apoyando en la parte de la silla de que el hombro no se encoja que no encojamos el cuello ahí en esa zona bien estiramiento de cervical cambiamos de lado ahí me refiero al brazo que está apoyado y fíjate que el hombro yo lo tengo abajo no lo llevo hacia la oreja lo alejo el hombro de la oreja a lo exhalo tu core que es tu abdomen mantén lo fuerte manteniendo la posición de la columna recta hacemos unos buenos estiramientos ahora de columna y pones las manos detrás de la cabeza sin tirar de la cabeza simplemente suave redondeo bajo y redondeo al subir inhalo exhalo bajo suelto los brazos subo inhalo exhalo redondeo la columna y la cabeza tiro suave de ella exhala cada vez que bajas inhalas cada vez que subes es muy relajante por último subimos despacio muy bien vamos a hacer otro ejercicio que estira la zona lumbar es parecido a uno que hicimos al principio aunque no es igual te abrazas a la pierna tienes que intentar bajar tu cuerpo hacia la pierna y aquí lo que estiramos en la zona lumbar del lado contrario cambiamos ahora a la posición para estirar cuádriceps tiramos hacia atrás de la pierna intentando mantener el abdomen fuerte si además al hacer ese ejercicio basculas un poco la pelvis un poquito como si llevases el ombligo hacia adentro lo notas mucho más recuerda siempre las inhalaciones y exhalaciones vamos a estirar ahora los brazos la parte anterior del hombro nos apoyamos en el respaldo te agarras fuerte separas como abriendo el pecho y empujas tu cuerpo hacia adelante cambiamos ahora la posición utilizamos la silla de otra forma nos ponemos de pie el apoyo de las manos en el respaldo tus piernas que estén rectas que la rodilla no se doble la espalda recta brazos rectos y empujo hacia abajo mi cuerpo para notar el estiramiento en el hombro y en la parte de la espalda sobre todo la zona dorsal seguimos en la posición anterior con las dos manos en la silla y movemos las piernas flexionando una y otra y llevando tu cuerpo cada vez que haces ese movimiento hacia abajo lo empujo abajo exhalas cada vez que bajas separamos las piernas y volvemos a repetir el empuje del cuerpo hacia abajo redondeo bien la columna subo relajo inhalamos para relajar en este final de la sesión inhalo y damos por concluido nuestro estiramiento de hoy con silla espero que te haya servido para relajarte para flexibilizar y bueno no olvides que si es la primera vez que me ves que ves un vídeo de los míos puedes suscribirte te dejo por ahí más rutinas para poder seguir estirando y entrenando y nos vemos la semana que viene con el siguiente vídeo con la página de la próxima desayunos desayunos y desayunos desayunos y desayunos Gracias por ver el video.